Muy buenas, en este vídeo vamos a hacer una rutina de abdominales para la fase 2. En otros vídeos anteriores vimos como en una primera fase de la temporada lo que nos interesaba a nivel de trabajo abdominal era mejorar esa activación. Ahora, una vez que ya hemos enseñado esa musculatura a activarse correctamente, ya podemos fortalecerla. Entonces vamos a buscar otros métodos de entrenamiento diferentes o con una complejidad un poquito superior para la vez que no solo activamos, sino que también le hacemos ganar más fuerza y sobre todo que aprenda a estabilizar nuestro tronco para que luego cuando corramos sea capaz de estabilizar en cada zancada nuestro tronco correctamente. Así que, intro y vamos. Bueno, para el primer ejercicio lo único que necesitamos es yo voy a utilizar esta pesa en forma de bola, ¿vale? pero sirve una mancuerna o una garrafa de agua de 5 u 8 litros, ¿vale? El ejercicio va a ser similar a una plancha, pero en vez de apoyar brazos vamos a apoyar con los brazos extendidos, solo apoyamos las manos. Pues vamos a colocar las manos justo delante de la pesa, ¿vale? y vamos a tener que con un brazo agarrar la pesa de un lado y arrastrarla hacia el lado de la mano que la coge. Cogería y arrastramos. Lo que tenemos que intentar es que el tronco, cuando yo levanto el brazo, cojo y arrastro, el tronco no se caiga ni gire ni nada. Tengo que mantenerlo todo el rato paralelo al suelo completamente, que no rote, ¿vale? Para eso es muy importante, activar. Y luego lo que vimos en el primer vídeo con la plancha. No solo es mantener la posición, sino es con el brazo también voy a intentar hacer fuerza hacia el pie, ¿vale? Como si quisiese arrastrar el suelo hacia mis pies. Y cuando haga esa fuerza, intentar arrastrar el suelo hacia mis pies, ahí voy a notar como se activa muchísimo más. Entonces, primero, levanto brazo, luego activo fuerte, intentar no arrastrar el suelo, y luego sin que se mueva el tronco, arrastro, pero manteniendo todo el brazo, esa fuerza en la mano, ¿vale? Y vamos a hacer 12 repeticiones. Estoy ahí, tronco estable, levanto, activo con la mano, y arrastro, apoyo, activo, arrastro, activo, arrastro. Arrastro, activo, arrastro, activo, arrastro, activo, arrastro. Vamos. Vale, tenéis que usar un peso que cueste arrastrarlo. Y cuando más lo alejéis, más os va a costar el arrastrarnos sin mover el tronco, ¿vale? Entonces, si es muy fácil, lo alejáis más. Y entonces habrá que ir más, ¿vale? Siguiente ejercicio. Vamos a hacer una plancha de lado, pero vamos a ponerle un poquito más de dificultad, ¿vale? Va a ser una plancha lateral, pero un poco dinámica. Simplemente, posición, plancha de lado, cadera arriba, giro, subo y estabilizo. Giro y estabilizo. 12 cada lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, y 12. Ahora, vamos a hacer un método que se llama Bear Crown, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, brazos extendidos, rodillas justo debajo de la cadera, ¿vale? No estoy así, sino está justo debajo de las rodillas de la cadera y los brazos justo debajo de los hombros. Desde ahí despego rodillas, nada, dos dedos del suelo, ahí, que estén en el aire. Y a la vez que muevo una mano hacia adelante, la pierna contraria se va a mover hacia adelante también. Y voy a dar como pequeños pasitos hacia adelante, ¿vale? Estamos ahí, muevo, 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 muevo. Dos pasos adelante y dos atrás. ¿Vale? Y siempre manteniendo rodillas a lo largo del suelo y el tronco estable. Tengo que hacer fuerza para que no vaya rotando cuando levanto brazos y piernas. Vale, y vamos a hacer cuatro veces y ir y volver. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Una. Dos. Tronco estable. Tres. Y última. Vale, relajamos. Y cuarto ejercicio, simplemente lumbares y subir y bajar un poquito. Nos tumbamos boca abajo, mirada siempre al suelo, no levanto la cabeza, cuello ahí relajado, brazos un poquito adelante y subir y bajar. Veinte. Simplemente esto. No hay que exagerar, es levantar. Dos dedos en el suelo. ¿Vale? Y ya tendríamos el circuito completo. Ahora vamos a hacer dos series más a este circuito. Primer ejercicio. Garraza de agua, mancuernas, cada uno lo que tenga. Una mochila llena de libros, por ejemplo, ¿vale? que pese a 5 o 10 kilos y que cueste arrastrarlo. Manos delante, cojo, activo con la mano como si quiero arrastrar el suelo, activo, y mantenido ahí activado, arrastro. Vamos. Doce. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tronco paralelo todo el rato. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Once. Sigo activando con la mano. Y doce. Plancha de lado. Giramos. Y arriba. Doce. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Cambio de lado. Giro. Estabilizo. Giro. Estabilizo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y me he pasado. Que eran doce. Vale. Y vamos. A por los pasos hacia delante. Recordad. Muñeca justo debajo del hombro. Rodilla justo debajo de la cadera. Y manteniendo siempre en esa posición. Lado contrario. Mano y brazo contrario. Vamos hacia delante. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Una. Dos. Vamos. Y tronco estable. Y que no rote la cadera. Y última. Y última. Vale. Y último. Lumbares. Lumbado poco abajo. Cuello relajado. Y simplemente levanto los dedos. Uno. Y veinte. Vale. Y vamos a por la última ronda. Tres rondas. Cogemos la pataza, la pesa, la mochila, lo que tengamos. Y vamos. Tres. Dos. Uno. Levanto brazo. Activo con la mano. Tronco paralelo al suelo. Y arrastro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Perfecto. Plancha de lado. Tres. Dos. Uno. Giro. Y arriba. Una. Dos. Cinco. Siete. Ocho. Diez. Once. Y doce. Cambio. Tres. Dos. Uno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Diez. Once. Y doce. Vale. Y vamos a por el oso. Estamos ahí. Muñeca debajo del hombro. Rodilla debajo de la cadera. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una. Tronco estable. Dos. Tres. 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 Y cuatro. Vale. Y último. Plumbares. Vale. Vente. Cuidado relajado. Y veinte. Perfecto. Y nada. Esta sería la rutina de abdominales de hoy. Y por aquí te dejo otras rutinas diferentes que tenemos. Tanto abdominales como de fuerza y nada. Si te ha gustado este vídeo dale aquí a un me gusta y suscríbete. ¡Bien!